Vamos a revisar con todos ustedes cómo se encuentra la página de COVID-19 en territorio salvadoreño y según la cifra actualizada por las autoridades. Tenemos en pantalla que únicamente se ha actualizado la cantidad de personas fallecidas, estamos hablando de cuatro en total. Si revisamos, estamos llegando ya a 62,531 casos confirmados en el global y 59,576 recuperados. La cifra de casos sospechosos es de 3,515 en total y la tenemos ahí en pantalla. Vamos a bajar un poquito para poder revisar cómo se encuentran los casos confirmados de la enfermedad. 37 personas se encuentran en estado crítico, 135 en estado grave, 196 en estado moderado de salud, 263 como estables y 353 que aún se encuentran de manera asintomático. En su mayoría, la cantidad de casos registrados es hombres y por supuesto en edades de 20 a 39 años de edad. El otro rango de edad que presenta también una cantidad bastante sustancial de casos es de 40 a 59 años de edad. Así que ahí tenemos parte del comportamiento de la pandemia por COVID-19 en territorio salvadoreño para que todas las personas lo tomemos en cuenta. Y así como se lo mostrábamos en la nota, seguir las medidas de bioseguridad y sobre todo cuando se encuentra un periodo ya vacacional próximo y también la reactivación de clases.